Luego de cuatro días de charlas académicas, exhibiciones, lanzamientos de libros, muestras artísticas y sabores tradicionales, finalizó con éxito Unimagdalena Crea, la Semana de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y el Emprendimiento, que por novena vez se realiza en la Universidad del Magdalena. Todos estos eventos de tipo académico fueron construidos de tal manera que pudiéramos garantizar la participación de toda la comunidad, no solo Unimagdalena, sino del territorio a través de las redes sociales de la universidad y también de manera presencial en algunos escenarios. La experiencia de robótica educativa, programación, impresión 3D y diferentes espacios de realidad aumentada y diferentes aplicaciones que se hace de la impresión 3D en programas como Antropología. Desde el Laboratorio de Arqueología, del programa de Antropología, tenemos una iniciativa de mostrar y divulgar los hallazgos arqueológicos y todo el tema arqueológico a partir de las nuevas tecnologías como la digitalización 3D, la impresión 3D y la realidad aumentada. La actividad liderada por la Vicerrectoría de Investigación contó con una variada agenda desarrollada en formato híbrido desde escenarios virtuales y físicos de la Alma Mater, donde la gastronomía, la innovación y el emprendimiento social fueron protagonistas alrededor de temáticas como ambiente, sostenibilidad, competitividad, educación, cultura, sociedad, salud integral y calidad de vida. Todas las dependencias de la Vicerrectoría se han volcado para que estas actividades se desarrollen de una manera, digamos, amplia. Converge la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento, las artes y la cultura. En la novena semana de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento, Uni Magdalena mostró su compromiso con el territorio a través de investigaciones de alto impacto que resaltan el valor de lo local. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.